Mi mujer me dice Cuando yo me acuesto yo no me le pego Es que a mi mujer ya yo no la quiero Es que a mi mujer ya yo no la quiero No la beso, no la abrazo Que no le digo que yo la amo Que no la mimo, que no la beso Que no la quiero, que no le hablo Ya yo tengo un mes que yo no la abrazo Ya yo tengo un mes que yo no la abrazo Es que a mi mujer ya yo no la amo Es que a mi mujer ya yo no la amo No la beso, no la abrazo Que no le digo que yo la amo Que no la mimo, que no la beso Que no la quiero, que no le hablo Yoricalar Bueno, qué malos somos, eh Qué malos somos, ¿verdad? Música Hace un mes 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 Prisionero de tu libertad, siempre fui detrás de ti, pero no tuve felicidad. Mira, mira, mira cómo va, mira, mira, mira cómo va, mira, mira, mira cómo va. Pero qué malo soy, qué malo soy. Ella no ha vuelto a mi casa, ya no sé ni qué pensar. Ella no ha vuelto a mi casa, ya no sé ni qué. Si es la culpa de todo mi error, si es la culpa de todo mi mal, no la tengo más mi gran dolor, que se oculte en mi malidad. Mira, mira, mira cómo va, mira, mira, mira cómo va, mira, mira, mira cómo va, mira, 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 mira cómo va, mira, mira, mira cómo va. Ay, ¿cómo va? Mira, 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 ¿cómo va? Mira, 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 ¿cómo va? Mira, mira, ¿cómo va?